En este momento estamos adelantando o se han adelantado capturas donde se han desarticulado unas bandas que ustedes han conocido en días pasados que precisamente también tienen el tema de hurtos y no solo ha sido un trabajo de la policía sino también de la fiscalía, el CTI y el ejército. En cuanto a la parte comunitaria tenemos unos gestores que están trabajando directamente en las comunas, entonces semanalmente estamos realizando entre dos o tres encuentros comunitarios donde estamos precisamente revisando el tema de la implementación y fortalecimiento de frentes de seguridad porque ya hay unos creados pero hay que fortalecerlos y segundo también la implementación y el mantenimiento de las cámaras. Es muy importante porque las cámaras no solo nos generan prevención, vigilancia sino también son un insumo judicial muy importante a la hora de esclarecer un delito.